Bueno Germán, ¿cómo ves la tarde? ¿Cómo se prevé? Yo creo que es la tarde buena, porque hay otros muy buenos, como tío, la verdad. Es una galería muy buena, es el Noribé. Es un quinto otro por la selección de sal, por el Fermín Borges. Bueno, el plantel de recortadores, yo no lo sé, por el trabajo, por las figuras. Y luego por los chavales de aquí de la zona, chavales que están de un acogeo, jóvenes con ganas, con ilusión. Entonces se mezcla todo, de teranía, de tur, ganas, ilusión. La tarde no puede fallar. Bueno, lo importante es que estamos de vuelta, ¿no? Arrancamos y esto ya que no pare. Muchas gracias Germán por las palabras. Sí, sí. ¡Gracias! 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 Desde el Carros de Cueña, Segovia, Javier Matzo Palucari! Desde la Vidalga, Castellón, Javi Vallés Desde Berfiel, Segovia, Jorge Gómez Desde Alcora, Castellón, Sergio Portillo Desde Benazal, Castellón, Marc Barol Desde Benicasis, Castellón, Manuel Farta Desde Albarate, Quedas de Vista, Perú, David Cortés Desde Videros, Castellón, José Feliz, Olvira Desde Gea de Andalaciti, Perú, Iván Sánchez Desde La Seca, Valladolid, Eusebio, San Cristal, José Desde Perrillo, Libar, Navarra, Arón, Blote Desde Medina del Campo Valladolid, Cristian Moras Pues muy buenas tardes, Vidalga Muy buenas tardes y bienvenidos Por pasión, espectáculo Les agradece su asistencia a un día Que pasará la historia del festejo popular Por escuchación, espectícitos Muchísimas gracias a la voz ¡Gracias! 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 ... ¡Buenas cosas! Ahora 7, vamos a hacer el 20. ¡Vamos a ver! ¡Ale, puta, mi izquierda! ¡Buenas cosas! ¡Bien, chico! ¡Ale, se va a sentir que lo propio es! ¡Es que está así, ¿quién? ¡Ahí va! ¡Ale, mano! ¡Ale, mano! ¡Vuenos, Menel! ¡Buenas cosas! ¡Buenas cosas! ¡Vamos a ver,ajcie! ¡Bien! Hora! ¡Buenas cosas! ¡Necesioneros! ¡Aguanta! ¡Se ha hecho mejor el número de tres! ¡Aguanta! ¡Puento más arriba! ¡Dieisa! ¡Isa está el momento en un lado, hay gente! ¡Andrés! ¡iere mandado! ¡Bien! ¡LDave! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.